¡Comencemos! Es una pionera que redefine los estándares de belleza y desafía las normas de la industria. Nacida y criada en los Estados Unidos, Allie descubrió su amor por la moda y la belleza a una edad temprana. Pero no se trataba solo de verse bien para ella, se trataba de sentirse segura, poderosa y auténtica en su propia piel. Y eso es lo que la ha convertido en una figura tan influyente hoy. Al crecer, Allie enfrentó su parte justa de desafíos. Como muchas mujeres en la industria, tuvo que luchar con las expectativas poco realistas de la sociedad sobre la belleza. Pero en lugar de conformarse, eligió destacarse. Y vaya si eso valió la pena. Con su estilo característico y su innegable encantó, Allie comenzó su carrera compartiendo su amor por la moda y la belleza en las redes sociales. Y así, su contenido realista y cercano comenzó a ganar terreno. Una de las cosas que distingue a Allie es su autenticidad. Mientras que muchos influencers presentan una vida pulida y cuidada, Allie se mantiene real con sus seguidores. Habla abiertamente sobre las presiones de las redes sociales, la importancia de la salud mental y cómo mantenerse fiel a uno mismo es la clave definitiva para la felicidad. ¿Su mensaje? La confianza viene de adentro, no de un número en la báscula o un feed de Instagram perfecto. Con los años, se ha convertido en una fuerza en la industria de la moda. Con su estilo único y su fuerte sentido del estilo, ha colaborado con algunas de las marcas más importantes de la moda y la belleza. Estamos hablando de nombres importantes como Orival, Sepora y más. Se ha convertido en una habitual de las semanas de la moda y aparece constantemente en campañas de alta gama. Lo que hace que Allie sea verdaderamente fascinante es su capacidad para equilibrar su papel de icono de la moda con su papel de modelo a seguir para las mujeres jóvenes. Habla abiertamente sobre la positividad corporal y el amor propio, animando a sus seguidores a aceptar su individualidad y celebrar su belleza única. Ya sea que esté modelando las últimas tendencias o compartiendo anécdotas personales sobre cómo superar las inseguridades, el contenido de Allie resuena profundamente con su audiencia. Sin embargo, el viaje de Allie no ha estado exento de altibajos. Como muchas personas del ojo público, ha tenido que lidiar con críticas y reveses, pero lo ha manejado todo con gracia y fortaleza. A menudo ha hablado sobre la importancia de la resiliencia y de rodearse de personas que te apoyan. Su capacidad para mantener los pies en la tierra, incluso frente a la adversidad, es un testimonio de su carácter y determinación. Bueno, si pensabas que se detendría en la moda y la belleza, piénsalo de nuevo. Recientemente, Allie ha insinuado que se diversificará en otras áreas, incluido el emprendimiento. Con su ojo para el estilo y su pasión por empoderar a los demás, no nos sorprendería que lanzara pronto su propia línea de moda o belleza. Honestamente, estamos aquí para ello. Ya sea que esté desfilando por la pasarela, colaborando con las mejores marcas o inspirando a millones de personas en línea, Allie Wede es más que una cara bonita. Es una visionaria, una líder y una fuente de inspiración para personas de todo el mundo. Su mensaje de amor propio, confianza y autenticidad es exactamente lo que más necesitamos en el mundo de hoy. Allie Wede, una verdadera fuerza en la industria de la moda y más allá. Estamos ansiosos por ver qué hace a continuación, y estoy seguro de que tú tampoco puedes. Si la historia de Allie te inspira tanto como a nosotros, asegúrate de darle un me gusta a este vídeo, dejar un comentario y decirnos qué piensas. No olvides suscribirte para obtener más contenido increíble sobre tus estrellas emergentes e íconos favoritos. Hasta la próxima, sigan siendo fabulosos, todo. ¡Gracias!